El gato no puede entrar aquí. Es un gato de servicio. ¡Segarra! ¡Ayuda a la policía! Aguárdenme las instrucciones. Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad. Los han dejado solos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Tengo un plan. Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo. Corre. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.